Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Arxel y en esta ocasión nos encontramos aquí en Bleach Brave Souls para hacer el análisis del personaje que están viendo aquí enfrente en el puro centro. Así es, Riruka de traje de baño, el nuevo personaje que viene a reformar justamente el farmeo de pociones, pero no solamente tiene un farmeo interesante en este aspecto, sino que también es básicamente inmortal y aparte es un montón de daño, entonces vamos a checar a este personaje. Y bueno, la señorita Riruka es un personaje de atributo power, también está centrada en daño de ataques fuertes, por lo tanto subir su SP es muy, muy importante. Es un humano con killer de humano, lo cual es importante no tanto por su afiliación, aunque hasta cierto punto sí, por ejemplo si hablamos de Senkaimon, en el que a lo mejor nos pidan que llevemos sí o sí un humano, pero el killer es todavía más importante porque con la llegada de este nuevo modo de juego, el Limit Breaker Quest, es muy probable que en algún punto necesitemos tener algún killer de humano y honestamente Riruka puede ser una opción bastante, bastante interesante, aunque nuevamente su principal rol es ser un personaje de farmeo. Además de esto, la señorita Riruka tiene un soul trade de aumento de daño de full stamina de 30%. El otro personaje que cuenta con este tipo de habilidad sería Stark, uno que salió, si no me equivoco, a mitad de febrero. Entonces si tienes tanto a ella como a Stark, puedes lograr utilizar esos dos links, lo cual aumentaría un 60% tu daño al tener la vida al máximo. Esto se traduce en básicamente poderse equipar a personajes como Yamamoto, que justamente son personajes que nukean mucho, entonces ¿por qué no hacer que ese señor nuquee todavía más con este personaje? Pasando a los puntos positivos de este personaje, lo primero que podemos ver es la capacidad de supervivencia que ofrece no solamente a ella misma, sino también al equipo. Tiene un ataque cargado que también es una curación, por lo tanto si logras cargar al máximo dicha habilidad, podrás curar más aún a tus aliados y a ti misma, y también hacer una cantidad de daño mucho, mucho más grande. Este tipo de ataques, si tienes el armado correcto, pueden llegar a hacer más daño que tu propia ulti en algunos casos. Entonces nada, hablando de la ulti, esta ulti tiene una protección contra la muerte, lo que significa que si el personaje llega a ser infligido por algún KO instantáneo, en Epic Race por ejemplo, o si algún personaje le hace suficiente daño como para matarla, tiene un chance de revivir. Si tomamos en cuenta que puede haber muchas Rilukas en el mismo equipo y todas se organizan, podríamos tener un equipo inmortal hasta cierto punto. Además de eso, el personaje tiene el estado negativo de Drain, lo cual significa que se puede curar cada vez que le haga daño al enemigo, y obviamente el estado negativo activo. Otro punto interesante de este personaje es su capacidad para stackear aumento de daño por tener la vida al máximo, y considerando que este personaje tiene un montón de formas de curarse, mantener ese daño es bastante, bastante sencillo. El personaje puede alcanzar hasta un 116% de daño de full stamina, considerando que llevamos un armado híbrido entre reducción de cooldown y daño de full stamina. Sí es cierto que Origime puede alcanzar un 136%, lo cual es una locura, pero, pero, si hablamos de ataques fuertes, Riruka hace un poquito más de daño que Origime, porque tiene un aumento de 40% a todos sus ataques fuertes, siempre y cuando tengas la vida al máximo, lo cual, como ya dije, es bastante, bastante fácil de mantener. Además de eso, también puedes obtener una reducción de cooldown del 6%, lo cual, si lo sumas al 12% que ya tienes natural, puede traducirse en un 18% de reducción de cooldown por tener la vida al máximo. Y bueno, no podía faltar la cereza en el pastel. Básicamente, este es el único personaje de Atributo Power que puede darte un más 10 en pociones a la hora de farmear dicho material. Todos los otros personajes actualmente solo dan más 5, y esto básicamente se traduce en poder farmear el doble de pociones si todos llevaran a Riruka. En cuanto a puntos negativos del personaje, las únicas cosas que puedo encontrar de momento o a día de hoy es que el personaje no tiene la capacidad de farmear droplets por sí sola, en otras palabras, ocupa de links externos para poder hacerlo. Y también es importante mencionar que este personaje tiene muy, muy mal daño de ulti, incluso si la tuvieras 5 de 5, sí notarías que lo hace mucho, mucho peor que otros personajes. Porque realmente su kit no está enfocado en daño de ulti. De hecho, su devastación, que es un aumento de daño para la ulti, es solamente de 40%, cuando el estándar actualmente es de 60%. Así que no es un personaje que uses para nukear, pero a final de cuentas creo que se compensa con todo lo demás que tiene. En cuanto al armado de accesorios, realmente no hay mucho misterio. Como siempre, traten de enfocarse en que el personaje tenga la mayor cantidad de SP posible. Y, pues, si ya quieren una recomendación un poquito más personal, pueden copiar esta que tengo aquí, que es un poco difícil de conseguir porque tiene un accesorio de 5 estrellas y otro accesorio que no se suele usar mucho. Pero, si tiene la capacidad de hacer esta build, yo honestamente sí la recomendaría, porque no solamente te da daño, sino que también te hace más inmortal. Entonces, tenemos la jabalina, que obviamente nos da mucho SP, mucho daño. Tenemos la gallina, que nos da un 20% más de daño a nuestros ataques fuertes, lo cual siempre viene bien. Y tenemos también la Higokusai, que esta aumenta nuestra curación un 100%. Y esto aplica tanto para la curación del ataque cargado, como la curación del efecto negativo Drain. Entonces, nos vamos a estar curando un montón y va a ser muy difícil para el enemigo dejarnos con la vida baja. Nos tienen que instaquiliar para poder morirnos. En cuanto a los links, este personaje se beneficia un montón de la reducción de cooldown y del daño de full stamina. Así que links como Rukia de Spirit Society, Chad de Senkaimon, Origen de Playa, Rengi de Tosangir Bloodwar, pueden ser bastante, bastante buenos. Además, también puedes sacrificar una reducción de cooldown para colocar un Aizen de Senkaimon y a lo mejor tener un poquito más de daño y tampoco afecta tanto el rendimiento del personaje. No recomiendo que le quiten toda la reducción de cooldown, pero sí pueden quitarle una y puede ir bastante, bastante bien. Si no tienen ninguno de estos links dobles, lo único que tienen que hacer es centrarse totalmente en pura reducción de cooldown y listo. En cuanto al T15 y T20, ya saben que ustedes son totalmente libres de colocarle lo que a ustedes les parezca mucho más cómodo, ya sea Sprinter, ya sea Longstride, ya sea Last Ditch, lo que ustedes quieran siempre, siempre es bueno si es cómodo para ustedes. En esta ocasión yo decidí ir con daño de Full Stamina porque pues obviamente este personaje se enfoca mucho en eso, pero también le puse Header para aumentar todavía más esa curación y honestamente a mí me gustó cómo funcionó el personaje de esta manera porque casi siempre, a pesar de que nos golpeen, podemos mantenernos con la vida al máximo. Obviamente si la quieres utilizar para Epic Raids, pues conviene un poquito más ponerle cosas como Weekend Defense, por ejemplo, para que todos los personajes del equipo le hagan más daño al jefe, pero eso queda a decisión suya. Nuevamente esta es mi versión personal, pero si ustedes quieren utilizarla, adelante. Si no, pueden usar cualquier otro armado. Y bueno, ya nos encontramos aquí en lo que vendría siendo IT, entonces por fin vamos a pasar a la parte práctica del personaje. Entonces algo que quiero hacer primero es tratar de bajar la vida del personaje hasta uno con la quemadura que hay aquí y después de eso vamos a utilizar el cargado más que nada para que vean cómo funciona este armado que hice con mucha, mucha curación. Entonces denme un momento y ya deberemos estar con uno de vida. Y bueno, ya tenemos uno de vida, entonces vamos a cargar nuestra curación y vamos a ver qué tanto nos curamos. ¡A full! De uno a full, básicamente. Entonces más que nada, esta es la razón por la que traté de hacer esta build con el Higokusai, con Healer y con todo ese tipo de cosas, porque si sufrimos mucho daño pero no es de tal, tenemos el chance de recuperarnos al máximo de vida y por lo tanto recuperar nuestro daño de full stamina súper, súper fácil, siempre y cuando tengamos el ataque cargado. Y vamos a ver si activamos el Drain de pura suerte pero parece que no. Vamos a ver si aquí tampoco. Qué mala suerte, mira. ¡Ah! ¿Sabes qué? Creo que los enemigos son inmunes a Drain en esta ocasión. Pero bueno, ok, entonces vamos a ver otro aspecto importante que es el hecho de que el personaje no necesita meter estados negativos ni perforar el Iron Skin para matar a los enemigos con el daño de full stamina que tiene. Si se fijan, ahí mató una horda sin mucho problema. Ahí mató otra horda, entonces no necesitamos ni el Drain ni el Iron Skin. Tampoco es como que este personaje lo vayas a llevar a IT porque pues no farmea super pociones pero podrías. Si quisieras, podrías, ¿no? Vamos a terminar esta review y vamos a soltar la ulti aquí a ver qué tanto daño hacemos. Aún así matamos a pesar de que no estamos centrados en daño de ulti ni nada, así que nice. Y pues nada, vamos pasando a otro modo de juego en esta ocasión la versión ultra del evento de puntos. Y bueno, vamos a pasar a lo que vendría siendo la versión ultra que justamente está hecha para la señorita Riruka así que aquí vamos a probar su daño. Ahora, cabe destacar como siempre recuerden que en los eventos de puntos tenemos un poquito más de aumento de daño 1x2 en el atributo y 1x5 en el killer entonces vamos a ver daños bastante bastante grandes pero igual siempre es bueno ver este tipo de daños porque a ver los eventos de puntos son algo que tenemos en el juego básicamente a diario, ¿no? Entonces es muy común jugar este modo de juego. Entonces vamos a ver lo que vendría siendo el daño del cargado. ¡Oh! 160 y tantos mil lo cual está súper súper bien considerando los buffos y todo. Tenemos 20 y tantos mil en el ataque número 2 porque bueno es un ataque tipo vortex entonces no suele hacer mucho daño y nuestro ataque número 1 hace de 60 y tantos a 80 mil más o menos fue lo que vi por allá. 170 y tantos mil con crítico eso estuvo bastante bastante bien. Ahora vamos a tirar la ulti no vamos a ver el daño lamentablemente pero quiero que me peguen lo que no quiero es morirme entonces por si acaso vamos a quedarnos así en daño crítico nice y otra vez a full, ¿no? También no sé si han visto pero el drain se ha activado ya unas cuantas veces ahí de repente vamos a ver ¡Oh! ¡Miren! Ok sobrevivimos al blancote al del traje y ahí está el drain nos curamos mil y con el otro drain nos curamos otros mil y ya estamos a full stamina entonces con este armado con que se nos active dos veces el drain ya estamos a full incluso tras recibir daño crítico lo cual está bastante bastante nice vamos a tirar la ulti y no matamos al origen en este caso interesante como les dije este personaje no está hecho para nookiar con la ulti así que tengan mucho cuidado con esos intentos de nuqueo que a lo mejor les pueden salir un poquito mal y bueno ya por último vamos a llevarlo a lo que vendría siendo IC entonces vamos a ver que sale siempre me ha parecido muy gracioso que para abreviarlo nosotros tengamos que decir IC pero bueno vamos a ver el daño de esta señorita en un lugar en el que no tiene killer ni bonos ni nada así por el estilo de momento vi un 10 mil 26 mil me equivoqué perdón 26 mil nice cargado 62 mil con crítico 50 y tantos sin crítico ah el 10 mil era de 2 ok ok pues igual sigue siendo muy buen daño sigue siendo muy buen daño para no tener el killer y como podrán ver el cooldown tampoco es un problema muy grande para este personaje creo yo creo yo que no es así como que tan tan impactante los enemigos están muy separados en este mapa entonces en ese sentido si nos falla un poquito el alcance a veces pero por ejemplo en estos pasillos está súper bien vamos a tirar la ulti a ver si matamos aquí no creo pero bueno ah no si mira nice entonces es el jefe de la ultra que está bastante llenito de vida pero bueno como dije el personaje está bastante bien se siente como un personaje que pudiera ser carry pero que también te da farmeo entonces eso me gusta me gusta mucho treinta y tantas hasta cuarenta pociones podemos sacar ya en solitario esto está bien o sea si un día no tienes así como que mucho tiempo de hacer salas y nada más quieres gastarte los tickets con rebuca ya te puedes venir a farmear pociones verdes y se parece ya un poquito más a lo que veíamos antes por ejemplo en el cooperativo de pociones o incluso en algunas epic raid de nivel bajito entonces farmear en solitario siempre siempre es más cómodo porque los enemigos son un poquito más fáciles de matar entonces pues nada hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado espero que les haya sido informativo y sobre todo comentenme que tal están disfrutando a esas rirukas nos vemos en otro video chao